Gloria al Señor, hola de nuevo, comparte esta transmisión, tuvimos un pequeño problema con la primera transmisión, pero nada ni nadie va a evitar que tú puedas compartir, etiquetar y tener esta publicación en tus redes sociales, nada ni nadie va a evitar que tú puedas compartir esta transmisión con alguien y la puedan escuchar y puedan ser bendecido. Quiero hacer esta transmisión con este tema, no te defiendas, deja que Él vele por ti. Hablábamos de que Dios es conocido por varios nombres a través de la palabra. Es conocido como Jehová Rafa, Jehová Yahvé, Jehová Nisi, Jehová el Dios de paz, el Dios de guerra, el Dios de bendición, el Dios que responde. Él es conocido por varios nombres, pero hablábamos de que también Dios es conocido como el león de la tribu de Judá. Y esto es poderoso, porque cuando se habla de un león y usted se va a descubrir el channel, usted se va a encontrar que el león solamente ruge cuando ve que su enemigo tiene su presa agarrada. Por eso yo quiero hablar con personas en esta hora y te estoy diciendo que hay situaciones que Dios ha provocado para que saques esa leona que hay dentro de ti. Para que saques ese león que hay dentro de ti. Esto es simple y sencillo. Hay situaciones que se levantan a diario. Situaciones donde nosotros queremos saltar y brincar. Situaciones donde nosotros decimos, pero es que yo tengo la razón. Es que yo no sé por qué me está pasando esto. Situaciones en el trabajo. Situaciones en el trabajo. Donde un campeón te está haciendo la guerra. Donde un compañero de trabajo tiene un comentario que enoje. Situaciones en el trabajo. Situaciones donde en tu matrimonio el diablo se ha levantado para destruirte en ministerios que levantan calumnia a nivel pastorado, a nivel profético, a nivel evangelístico. Donde tú dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Pero Dios mío, si te he servido tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Padre, si te estoy buscando, si estoy orando, si comencé los 21 días de Daniel en este año y yo no veo nada. Hay gente que este año ha comenzado como no se lo esperaba. Yo sé que ha comenzado con mucha violencia. Yo sé que ha comenzado con mucha furia. Yo sé que ha comenzado con ganas de soltarlo todo. Yo sé que ha comenzado con el pronóstico del año pasado. Pero quiero decirte lo siguiente. No importa quién esté hablando, no te defiendas. No importa cuál sea el comentario, no te defiendas. No importa quién sea. Deisí, pero el que está doliendo. Deisí, pero yo tengo la razón. Quédate callado. Porque a la hora de que alguien hable, Dios sacará la cara por ti. Y Dios, aleluya, sacará la cara de tal forma que todo aquel que compró el ticket para ver tu derrota, para ver cómo te derrumbabas, para ver tu ministerio frustrado, escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien, la transmisión pasada tuvo un pequeño error, pero yo sentía dentro de mí que alguien necesitaba escuchar esta palabra. No importa de qué forma ha sido la venganza, ha sido el comentario. No importa cómo se han ensanchado delante de ti, no te defiendas. La venganza y duele. Quédate callado. Quédate callada. Porque a la hora de que alguien hable, tu Dios va a sacar la cara por ti. Comparte esta transmisión con la primera persona que llegue a tu mente mientras las veías. Porque quizás hay personas que están a punto de tomar decisiones que mucha gente no las va a entender. Que mucha gente las va a cuestionar. Gente que te va a decir mujer, pero tú estás loca. ¿Por qué tú tomaste esa decisión? Hombre de Dios, pero ¿por qué tú no te lleves de fulano? No te lleves de los líderes. Lo que está dentro de ti. Esa palabra que te está ardiendo, que te está quemando. Por algo Dios la depositó. Densi, ahora hay un comentario. La gente está hablando, la gente criticaba. Déjate, déjate, déjate que hablen. Tú concéntrate en lo que Dios y tú hablaron. Tú concéntrate en el trato que Dios hizo contigo. Tú que vas a ver esta transmisión en tu casa, en tu cama, en el trabajo. Tú que por primera vez me estás viendo. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. No importa la magnitud del comentario. Deja que tu Dios pelea por ti. Te levantaron falsos testimonios. Deja que Dios pelea. Están hablando falsos de ti. Deja que Dios pelea. Se te levantaron en el trabajo. Deja que Dios pelea. Aquellos que deberían estar contigo. Aquellos que sabían tus cosas personales. Son los primeros que están hablando. Deja que Dios pelea por ti. Porque aquellos que compraron el ticket para ver tu vengüenza. Son aquellos que se van a tener que sentar a ver cómo Dios prospera. Y vuelvo y repito. No me importa con qué violencia entró en 2018. El diablo se quedará con las ganas de verte arruinado. De verte estancado. De verte paralizado. De verte con una toalla. De verte diciendo ya no me congrego. Ya no voy a la iglesia. Ya me tienen cansado todo el mundo. Ya los líderes me tienen agotado. Olvídate de todo eso. Y di. Este es mi año. Cuando quieras ese viejo hombre salir. Cuando esa carne quiera rebortearse. Lo único que dirás. No me voy a defender. Voy a dejar que Dios pelea por mí. Comparte esta transmisión. Postea esto en tus redes. Y que el mundo entienda que a veces necesitas tomar la espada. Pero otras veces es necesario de que Dios pelee por ti.